Conocía como un actor de relieve, de renombre, muy querido por todos nosotros, los que tenemos más o menos la edad de él, que acá debemos ser por lo menos tres. No, vos no, un poquito menos. Yo soy más péndex, como dicen. Bueno, yo tengo 75, y cuando uno muchas veces se encuentra con un... Lo leí en La Nación, lo que estaba haciendo Pablo Larcón, nos sorprendió a todos. Pero, ¿qué se rescata de lo que vamos a hablar de Pablo Larcón? Dos cosas. Primero, la dignidad del hombre, que no quiere vivir de la caridad. Segundo, que no es que le falte trabajo, tiene trabajo. Pero él tiene la necesidad de estar en contacto permanente además con su público. Y tercero, que está haciendo docencia. Gracias a Dios salió esto en La Nación porque uno visualizó este tema. Está haciendo docencia porque el discurso de la servidumbre voluntaria que escribió un joven, que yo la verdad reconozco, pese a haber estudiado incluso literatura francesa en el secundario, no lo conocía. Un joven que escribió a los 16 o a los 18 años este famoso discurso que se llamaba Etienne de la Boétienne, que después fue Miguel Montaigne. A Montaigne ya lo conocemos más, pero yo sinceramente a Etienne de la Boétienne no lo conocía. Se publicó en latín. Yo estudié latín también, pero este latín es un latín muy especial seguramente. Pero lo tenemos en línea a Pablo Alarcón. Pablo Alarcón, buenas tardes. Te habla Jorge Enríquez. Estoy acompañado acá por un grupo de gente de lo que se llama la Generación Plateada. Gente muy activa, como nosotros. Y los colegas míos, abogados también. Lautaro, Nieto Frank Null y... María Luján Batallán. María Luján Batallán, que te estamos saludando. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Estuvimos el domingo justamente en Recoleta viéndolo junto con él, con Pablo. Así que... Sí, es un texto realmente... Claro, él nació en una época en donde la imprenta no existía, por supuesto. Hubo otros, además no escribió mucha, mucha cantidad. O sea, era muy amigo de Michelle Montaigne y él fue quien realmente hizo imprimir el discurso de la salud de voluntaria, o el contraerio. Porque en la época en que vivía Etienne de la Poesía, la imprenta la manejaba... Los medios de comunicación lo manejaba la iglesia y el poder. Bueno, como ahora. ¿No? Más o menos. Sí. Sí, medios oficialistas. Antes la imprenta era oficialista o no existía. Exactamente. Sí, sí. Es así, es así, es así. Fue un grande que hizo mucho, pero... Hizo poco, pero muy... Es magnífico lo que dice. No hay una sola palabra de más, una realidad más describe los mecanismos del poder con una sutileza y una firmeza que realmente te pone frente a... O te das cuenta que sos esclavo porque no hemos perdido la libertad, sino que hemos ganado la servidumbre. Y dice, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Por cierto, y cuando señala después también que no resulta concebible que un número pequeño de personas pueda obligar a obedecer tan servidumbre... Obligar a otros, obedecer tan servidumbre como ellos. Y ahí él dice que hay algunos que lo aceptan, como la rana, cuando se está hirviendo, lo aceptan, algunos por colaboración activa u otros por la resignación. Esto es lo que uno a veces ve que pasa con estos líderes mesiánicos que aparecen como flashes en todas las sociedades. ¿Qué se te dio por este texto, justamente? Mira, estaba haciendo teatro ahí en el... Porque yo, a la casualidad, no la subestimo, creo que son sincronías... La casualidad es sincronía con algo. Evidentemente salía del teatro, paso por una librería, veo el título y paso de largo diciendo, lo leí mal, servidumbre voluntaria, no existe. Volví a pasar el otro día y volví a leer bien y digo, sí, discurso, no es un minumbre voluntaria. Y lo compré el libro y lo tuve como un año y pico, dos años ahí, en la época en que la cultura era posible, comprar libros, la verdad, es imposible. Y cuando lo leí, no podía creer lo que estaba leyendo, no lo podía creer. Me emocionó, me ilumbró y yo dije, ¿dónde lo hago? Voy a ser una performer, voy a hacer algo... Voy a recrear lo que Tiente y la Huesí hizo en el 1548. Salir a gritar por las calles contra la corrupción, contra el robo. Nosotros no podemos soportar más esto. Nos roban, miserablemente, como dice él. Y muchos están con él, los aplauden, sonríen. Y los que no están de acuerdo con este gobierno se callan porque tienen miedo, miedo a ser castigados. ¿Cómo no decirlo? ¿Cómo no gritarlo? Y tuve miedo, tuve frío, y junté valor y camisetas y salí a la plaza. Realmente es increíble y es maravilloso. Pero vos, sobre todo acá que estamos con la generación plateada, me interesa mucho por la cantidad de cosas que haces y porque en pandemia también te transformaste haciendo... O sea, para que no crean que las personas que tienen más de 60 años no pueden hacer nada. Vos te transformaste y comenzaste a cocinar y hacer un espectáculo en la casa de la gente cuando a nadie se le ocurría hacer cosas. Y sin embargo, vos te transformaste. O sea, esta capacidad te la da la experiencia de tener años. ¿Entendés? Entonces, lo importante que es reivindicar a la gente con experiencia, y no tildarla solamente de viejo, y ya está. Como que es una cosa que no sirve porque hay que ir por los jóvenes. No, hay que ir por todos y todos integramos esta sociedad. Y la capacidad y el conocimiento que tienen los mayores de 60, hay que valorarlo y aprovecharlo. Exacto, 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 exacto. Lo que pasa es que nos han pasado por arriba a una de aquellas personas que estamos atentas a... Mira, yo estudié en una época de mi vida, por curiosidad, pero estudié muchos años, semiología, y mi profesor lamentablemente desaparecido, Armando Sarkovich, un talento genial, decía, el arte vuela, la ciencia corre. El arte vuela, la ciencia corre. El arte vuela, la ciencia corre. Y ahora, la verdad, es que siento que la ciencia vuela. Vuela. Nosotros, bueno, Arari, este genio Arari, pronostica a mortalidad. Pero, claro, la amortalidad, o sea, no la inmortalidad, la amortalidad no va a ser para todos, va a ser para los ricos. Exactamente. Para los ricos. Bueno, Arari significó también en la época de la pandemia, su grito, su voz potente, significó también como un clamor de sublevación frente a los estados que apelaban al desiderato de todos los gobiernos totalitarios, que es tener a la población absolutamente encerrada, gobernar los decretos, y no apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Ese es. ¿Cómo estás? Te voy a hacer una pregunta que le hiciste acá a los amigos que te vinieron el otro día. ¿A quién votás vos? ¿A Messi o a Maradona? Se ríen porque hiciste la pregunta el otro día. A Messi. Yo también. Acá todos coincidieron. Totalmente. Todos coincidieron. No, 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 no hay alternativa. Pero vos fijate que vos... Yo no quiero más deditos levantados, no quiero más discursos mesiánicos, no quiero más promesas, no quiero más candidatos que ganan y bailan sobre el escenario y saltan como rockstar, porque no lo merecemos, yo sé que lo merecemos, yo no lo merezco, y yo digo, van a existir siempre, porque esos son mecanismos, los mecanismos de poder que se fueron mejorando cada vez. Con el tiempo se van perfeccionando, se van perfeccionando. Entonces hay algunos candidatos que sonríen, se ríen, no van a ganar, van a ganar los que van a ganar, van a perder, pierden. Porque la tarea que nos desespera a los que van a ganar es tan ardua, ardua, que no merecen una sonrisa, no se lo tienen que permitir. Sí, amécil, me voy a dar. Yo también. Pero te digo una cosa, no se lo van a permitir, no solamente porque era una sociedad que hoy expresa su hartazgo, su frustración, sino también porque los tiempos van a ser muy breves. Raúl Alfonsín decía que los primeros 100 días de gobierno eran fundamentales, hoy creo que van a ser las primeras 100 horas de gobierno, porque el pueblo no va a dar ningún cheque en blanco, son muchos años donde ha sufrido resignación tras resignación, mentiras, gente que hoy decía que iba a meter presa a los ñoquis de la Campo y mañana se termina variando con ellos y así sin entrar en disquisiciones políticas partidistas y así la cantidad de promesas incumplidas me hace acordar siempre, no sé si la canción de Arjona, ¿sabe cuántos sueños rotos entran, señor Presidente, en una urna de cartón, para qué cuentan los votos si después se repite la ecuación? Esta es la sensación más frustrante que vos podés sentir, Pablo, realmente. Sí, es tal cual vos lo decís. Pablo, te quería saludar primero, bueno, soy Lautaro, Lautaro Nieto, y primero felicitarte, porque la verdad que lo que estás haciendo estás un poco sacudiendo a la sociedad, ¿no es cierto? O sea, hoy estaba, bueno, María Luján hablaba de cómo a la gente determinada se la desplaza y vos lejos de eso no solamente no te dejas desplazar, sino que vas y ocupás un espacio, te imponés y, digamos, de la forma más sencilla, ¿no? Y con lo que sabés hacer, que lo hacés tan extraordinariamente, con este texto que estás interpretando, realmente estás acudiendo a la sociedad, te felicito porque, como decías vos, hubo que juntar valor, pero al mismo tiempo una reflexión, ¿no? Vos fijate que las sociedades tribales eran aquellas tal vez un poco más inteligentes que nosotros, porque a las personas mayores las convertían en órganos consultivos, ¿no es cierto? O sea, eran los tipos a los que se les consultaba hacia dónde tenía que ir la sociedad, qué es lo que tenían que resolver, qué es lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? Y la verdad que nos ponés a todos con los actos y con lo que estás haciendo, realmente es extraordinario, ¿no es cierto? Una reflexión fantástica. Entonces, en medio de todo esto, bueno, después de lo que te estoy diciendo, la pregunta es si vos pensás que, y ojalá, ¿no? Que puedas seguir con esto más tiempo y que sigas acudiendo, ¿qué pensás? ¿Vas a seguir con esto? ¿Vas a hacer algo más? Porque te estás convirtiendo en un revolucionario de la paz, ¿no es cierto? Y del discurso, me encanta. Sí, lo voy a seguir, lo voy a seguir, lo voy a seguir. Incluso te digo, me han ofrecido trabajo, me han ofrecido trabajo a condición de que deje de hacer este fonólogo. Tremendo, esto es tremendo. Lo que estás diciendo es una denuncia de unas características tremendas. No fue así, no fue así, fue, tengo algo importante para vos que te va a sacar de la plaza, pero yo no quiero verte más en la plaza, por tu salud, por tu dignidad. Pero ahora viene la primavera. No, 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 no. Perdón, ¿es indigno? Lo voy a seguir. ¿Es indigno? Aparte, disculpame, tengamos en cuenta que Shakespeare cuando hacía teatro, ¿cómo se hacían las obras de teatro antes? ¿Los artistas, dónde estaban? Los griegos, ¿no? ¿Los griegos, dónde estaban? En la lágora, en la lágora, en la lágora. Entonces, ¿dónde hijas? Claro, claro. Vos tenés dos hijas, ¿no? Tengo dos hijas. ¿Qué te dicen tus hijas? Primero, muchos amigos no me lo aconsejaron. Me dijeron, buscá un teatro, Pablo, es muy peligroso, hace mucho frío, no lo hagas. Mis hijas que me conocen, se ríen. Por ahí no va. Se ríen. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta, están de acuerdo. Creo que me he ganado un poco más el cariño de ellas que antes. No lo hago por eso, ¿eh? No lo hago para que me ganarme el cariño de todos, de ninguno, de nadie. Como los actores, nosotros amamos los aplausos, amamos los aplausos. Es como que decir, quiero que me ame todo el mundo. Si todo el mundo no se ama. Si todo el mundo no se ama. Seguro. ¿Cómo voy a querer los aplausos de todos? No te metas en política. No digas que me vas a votar a fulano. No digas lo que pensás. Porque re estás público. Re estás público. Si salen artistas a decir que Cristina Kirchner es como la mamá, ¿cómo lo voy a decir yo? Que pienso que Cristina Kirchner es como el odio, como el egoísmo, como lo corrupto. ¿Por qué no? Yo tengo derecho a decirlo. Tengo derecho a decirlo. ¿Son artistas tus hijas? Bueno, además tengo edad. Ya tengo, ya hice todo lo que quería hacer. Lo estoy haciendo con mucha libertad esto. ¿Tus hijas son artistas? No tengo ningún prejuicio. Estoy contra este gobierno que nos ha apanado, que nos ha hecho bolsa. Pero muchos gobiernos. Estoy con el anterior también, que hizo algo mejor que este, sin lugar a dudas. Pero se quedaron en la mitad. Se quedaron en el... Espero que el próximo lo haga. Ojalá. La próxima función la voy a hacer en Plaza de Mayo, gritándole al gobierno. Después voy a hacer una función frente al Congreso. Y después voy a hacer una función frente a tribunales. Pero los domingos, de 3 a 5, estoy ahí. En Plaza Francia. Por ahora, antes que empecemos a hacer, frente a la plaza de los 3 poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que sería muy bueno, porque te digo que la verdad que me encantaría verte ahí. Yo que, si bien soy abogado, acá somos... Tenemos nuestra militancia política y por respeto no tenemos nada. Yo soy lo más anticá que hay. Hoy, siendo diputado, hice 11 denuncias penales por vacunatorio VIP, etcétera. Que así me costaron algunas amenazas. A Alberto Fernández, a Quijines, González García, a Cristina, a Bisotti, a los que se te ocurra. Pero siento la misma repulsa que sentís vos, pero tampoco. Yo tengo, soy un... Creo que por lo que vi el otro día, soy un poco más chico que vos. Yo tengo 75, pero estamos ahí. Y veo lo que nos pasó a lo largo de la vida. Yo te escuchaba a vos también el otro día decir todos los golpes que te fueron. Era como... Estabas resumiendo mi historia y la historia de los que tenemos 70 y pico de años. Con el Corralito, con el Sigan menos los voy a defraudar, las privatizaciones, el Rodrigazo. Era toda la generación nuestra lo que vivió los golpes militares, las fracturas institucionales. Entonces uno ve que vos sos un, digamos, un compendio de la época. Un compendio de toda esta historia de los últimos 70 años que tiene la vocación a esta edad de gritar. Y también es cierto, a esta edad uno la verdad que tiene la impunidad que te dan los años, ¿no? Se ven que escucho muy mal. No, digo que uno a esta edad también tiene la impunidad. Uno no se calla nada porque tiene la impunidad que le dan los años. Uno dice, si no voy a gritar las verdades a esta edad, que las voy a gritar, ¿no? ¿Tus hijas son artistas también? ¿Tus hijas son artistas? Mi hija es actriz, está en Miami estudiando en la universidad, y mi otra hija es bióloga. Está haciendo el doctorado. ¿En Argentina? ¿Está en Argentina? Por ahora. Qué suerte, bueno. Ojalá que le demos las posibilidades para que se quede, ¿no? Sí. Por ahora. Ama mucho este país. Ama mucho este país. Claro. Bueno, Pablo... Altamente posible que se vaya afuera, al interior. Esperemos que no. Ah, bueno, al interior sí sería bueno, pero no... Al interior, al interior. Ah, qué bueno, qué bueno. Repetimos, en Plaza Francia, los domingos, de 13 a 15. De 15 a 17. Perdón, de 15 a 17. Acá, la gente de Generación Plateada me corrige, porque te vieron, son fanáticos tuyos. Bueno, un abrazo gigante, y si Dios quiere, este fin de semana nos vamos a dar una bonita por ahí. Gracias. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. Felicitaciones, un abrazo. Bueno, Pablo Alarcón, ya saben, de 15 a 17, está en Plaza Francia este fin de semana, así que no se pierdan de ir a verlo.